La primera está, evidentemente, se ha cumplido muy bien, eso es lo que entendemos, digamos, está por llegar a pesar de todos los agoreros que durante las últimas semanas dijeron que eso no iba a suceder, efectivamente sucedió, con lo cual en el mismo sentido no tenemos ninguna duda que pasará lo mismo con la segunda revisión y que todo está marchando de la manera en la cual el gobierno se había planteado, que es que se pudiera cumplir con el acuerdo de refinanciación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin que esto implicara para la Argentina ni de tener sus metas de crecimiento, de gasto social, de gasto en capital, de seguir haciendo crecer como sucedió. Usted fíjese, Gallardo, que habiendo cumplido con las metas de ese acuerdo durante el primer trimestre, de todas maneras se pudo avanzar con inversiones muy fuertes en gasto social, como fue subir el 50% la tarjeta alimentar, el refuerzo del ingreso para más de 13 millones de argentinos, bajar el tema de ganancias la semana pasada, monotributos que está ahora en discusión en el Congreso, las paritarias que ampliaron los salarios. La verdad es que se pudo cumplir con las metas que se habían planteado, tanto de déficit fiscal como de reservas, manteniendo la inversión en gasto social y sin hacer, tal como habíamos dicho desde el primer día, ningún tipo de ajuste. Lo mismo va a suceder con el correr del tiempo.